Todo el mundo sabe, me conoce de la capacidad que puedo tener yo para comunicar, para generar, para gerenciar. Yo no soy un fumón, ¿no es cierto?, que se atreve a cuestionarme. ¿Qué tal cuajo, hermano? Yo mantengo a mi familia, mi mujer no mantiene a mí. O sea, gente que tiene un cerro en mi espalda, a sus espaldas, me viene a cuestionar a mí. ¿Qué cosa? ¿A mí me ha dado de comer vizcarra? ¿Vizcarra le ha dado trabajo a mi esposa? ¿A mi familia? La pereza de ese hermano está repleta de gente que es mermelera y corrupta. Philip Batteras es cualquier cosa menos periodista y tiene o reúne todas esas características que yo más bien repudio en una persona. ¿Es machista? ¿Es misógino? ¿Es homofóbico? ¿Es altanero? ¿Es discriminador? No, de ninguna manera, imagínense ustedes. Por si acaso, en PBO todas las jefas son mujeres, porque también hay un montón de feministas y tal. ¿La Oxford tiene el cuajo de decirme a mí misógino? Oye, yo soy Philip Batter, no soy Marcel Oxenford. Tus odios, guárdatelo para tu padre, mi hijita. Acá todas las mujeres son las jefas. Philip reventó y respondió con todo a Juliana Oxenford, quien enloqueció por no conseguir chamba en la televisión y hasta fue echada de Willax. Y toda ardida atacó al Sabelón. ¿De qué vive Willax? Ustedes ven el rating y es 0.41. Es imposible que reciban los sueldos que reciben con un canal que no vende lo suficiente como para poder justificar esas remuneraciones. Y algunos dirán, Juliana, qué envidiosa de trabajar en Willax. ¡Jamás! A mí me llamaron de PBU cuando me quedé sin chamba en el 9 y de ninguna manera acepté. El otro día, la pobrecita es Juliana Oxenford, ¿no es cierto? Que dice que yo le ofrecio chamba en PBU. Y eso es mentira. Ella no da la talla para trabajar en PBU. Porque en PBU todo el mundo que tiene que conseguir un trabajo tiene que pasar filtros elementales. Ella tendría que pasar dos entrevistas con Judy Rodríguez. ¿Qué le va a conversar a Judy Rodríguez? O sea, ¿por qué la va a querer trabajar yo? El señor Ibellini, que es padre, una persona que trabaja acá. El señor Ricardo Ibellini no trabaja acá. La llamó para saludarla y la señora se arrogó de que la estaban contratando. ¿Quién la va a contratar? Y yo en un ánimo de bondad dije, porque la has movido en la contraté para repartir el ají de las pizzas de Mediterráneo, de los pollos, ¿sabes qué? Dice, ¿de qué vive? Ella ahora tiene un medio, ¿no? Ella ahora tiene un medio. Ahora va a ver pues cómo es trabajar para vivir. ¿Me entiendes? A mí no me paga la quincena. O sea, yo genero dinero haciendo esto. Ella está comenzando. Ahora va a ver cómo es. Ahora la quiero ver cómo va a ser. Pero que me venga a decir de qué vivo, que ella lee los ratings, que ella sabe si la han votado de la televisión por bajo rating. A ella, no a mí. A mí cuando me ha votado de la televisión o de la radio, es por estar a favor de los niños y estar en contra de laología de género, por estar a favor de la ley Mulder, que es una ley que desde antes que le ponga ley Mulder decía yo que no estoy de acuerdo con que el Estado le dé plata a los medios de comunicación, que son ulteriormente negativos. Por eso el comercio está como está, el canal N y RPP y todos sufren porque no tienen la mermelada del Estado y porque han perdido anunciantes. Pero que me digan a mí que con todos estos anunciantes que yo consigo, acá hasta agencia de publicidad tenemos, inventamos los comerciales. Yo trabajo todo el día a pesarón. No sean malos. ¿Por qué? Porque además de tú ser el, digamos, el conductor de tu programa, tienes que reunirte con los empresarios, convencerlos a que puestan por tu proyecto. No es fácil pagar la planilla. Oye, hermano, esto me lo he enseñado no cualquiera. ¿Ya? Yo he tenido los mejores profesores posibles para saber lo que sé de radio y televisión. Para comenzar yo he sido agente aduana del más grande de todos, de Genaro Elgao Parker. ¿Ya? Yo he sido el agente aduana de Genaro y yo le sacaba toda su merca, ¿no es cierto? De Telecable, de Tele2000, de Skytel. Yo he trabajado de tempranito en la mañana con Nick Weissman o con Palomino o con Genaro Hijo o con Federico Castro. Yo he trabajado toda una vida. Yo he sido agente aduana de Panamericana Televisión. Yo he trabajado y he sabido y he aprendido con Genaro Elgao Parker, el más grande broadcaster del Perú. ¿Ya? O sea, yo no he trabajado. Yo he trabajado con Baru Hipcher, que me enseñó cómo se costea un canal. No he trabajado con cualquiera. En RPP, el que confió para que yo tenga Radio Capital, la Radio Cable deja hablar, fue Manuel Delgado Parque, porque antes yo ya había hecho Radio Que Buena, donde tu opinión importa es Capital. Yo le puse el eslogan, dicho sepaso. Yo organizé esa radio y también organizé Radio Que Buena. Entonces ahí todo el mundo sabe, me conoce de la capacidad que puedo tener yo para comunicar, para generar, para gerenciar. Yo no soy un fumón, ¿no es cierto? Que se atreve a cuestionarme. ¿Qué tal cuajo, hermano? Yo mantengo a mi familia, mi mujer no mantiene a mí. O sea, gente que está, que tiene un cerro de mierda a la espalda, a sus espaldas, me viene a cuestionar a mí. ¿Qué cosa? ¿A mí me ha dado de comer Vizcarra? ¿Vizcarra le ha dado trabajo a mi esposa? ¿A mi familia? La experiencia, hermano, está repleta de gente que es mermelera y corrupta. A la propia Villasís. Le he invitado a mi programa de manera pública, de manera privada, y no quiere dar la cara para este tema. Va donde la señora Oxenford, que en buena hora comienza a trabajar en esto, también vamos a hablar de los periodistas que están iniciándose en lo que yo inicié hace muchísimos años y ojalá que les vaya bien, pero hay que trabajar. Pero la señora Villasís se araña y tiene una conversación, no es una entrevista, en donde no aclara los hechos dichos por Villanueva, solamente los niega. Y niega una parte, porque todas las primicias que ha tenido esta señora en tiempo real han salido publicadas en el comercio y en la web del comercio, e inclusive en sus twitters, en tiempo real. Entonces ella ha tenido ese inmenso beneficio y ella no toca al señor Graña Miroquesada, ni cuestiona su absolutamente rara, pero absolutamente rara, yo diría Castilegal, condición de color eficaz, porque ese señor ya le había tirado dedo los brasileros y el señor no da más que la manera de pago con estos riesgos diferidos de su empresa, en donde abona plata para una chancha a coimear un presidente. Entonces, la señora Villasís anda nerviosa, será porque cuando se mire en el espejo no tiene buenas noticias, y el otro señor que dio una entrevista, este señor, este patrulito, tiene el cuajo de preguntarse a ambos de qué vive Willas y de qué vivo yo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que no es público y conocido, que yo trabajo hace más de 15 años desde las 6 de la mañana, para lo cual me levanto a las 5 de la mañana, y estando en Willas me acuesto a las 11 y 45 de la noche, de lunes a sábado. Soy una persona perfectamente visible, fuera de que la SUNAT sabe perfectamente todos mis movimientos bancarios, económicos y el pago de cada centavo que entra a mi empresa. Porque ha de saber estos dos señores que Willax es de señor Aramobón y PBO es de quien habla. Entonces, Aarón, las cosas en su sitio. La señora ha ido a fiscalía y le están reinterrogando a ella por sus relaciones con Villanueva, por su personalísima relación con Bela Barbi y con José Domingo Pérez, que son íntimos, que son pinkies. No es mi caso. Ha tenido el cuajo la señora decir que ella sabe quiénes eran los cercanos a Villanueva. No es mi caso. Yo no conozco a Villanueva, no tengo chat con Villanueva. A Patricia de Navidad la he visto tres veces en mi vida. La vez que fui a la fiscalía, que estuve 20 minutos con la señora, no me dio entrevista ni primicia ni nada. No tengo chat ni vínculo con ella y las otras dos veces he estado en mi programa. Nunca he hecho ninguna coordinación, no conozco a nadie de su entorno, no voy a la fiscalía y como dice Chela Conché, cuando uno va a la fiscalía lo ven. Entonces, ella tiene pues una viga pues en el ojo, en vez de estar fijando en los terceros, que se mira al espejo, que es un tema medio sacrificado, ciertamente, pero que no me venga a decir a mí pues que alguien la difama, ¿no es cierto? Cuando habla de las afirmaciones de Villanueva, que lo quería Villanueva, por último, ¿no es cierto? Y en ese tema de este matrimonio entre Villasís y los fiscales Domingo Pérez y Bela, hubo un episodio en Curitiba que César Romero prácticamente era un paria, ¿no? Estaba exiliado en el momento que él, siendo de república y todo eso, se separó de estos fiscales y nadie le da balón ahí en Curitiba. Ella es la reina de la información, ¿no? Junto a ahí de él, ¿no? Bueno, lo de la señora Romina Mela, que tenía o no un despacho en la oficina de José Domingo Pérez, este es un hecho afirmado y no desmentido por José Domingo Pérez. ¿Cómo va a ser posible que en este momento yo estoy frente a una computadora y tú también? Vamos a tener una computadora en la fiscalía para conocer en tiempo real, de manera además continua y permanente información, por si acaso, de prohibida difusión, ¿ah? Tanto Bela Barba como José Domingo Pérez, si ellos sueltan información comprometedora de su caso, están filtrando información para perjudicar a uno y favorecer a otro. Se puede llamar Keiko, yo que tengo que ver con Keiko, si Keiko tiene que ir presa a una pena por ella. Pero señores, está claro que ellos trabajaban para intereses que no son los peruanos. A la fecha del caso Lava Jato, todo el mundo está libre, obviamente, salvo Toledo. Pero todos los distintos los demás van a ver esta entrevista con contigo, mi estimado Barón. Claro, y Odren firmó un acuerdo, un acuerdo totalmente nefasto, lesigo para los intereses del país, ¿no? Habría que ver, porque yo lo estoy pidiendo, no me lo dan. Yo estoy en avias data y todavía no, yo sigo peleando por conseguir ese acuerdo para saber qué tan nocivo, a priori es nocivo, ¿no? Porque Odren nos sigue demandando y nos va a ganar una serie de juicios internacionales por más de mil doscientos millones de dólares. Y ellos, estos sabios que han dado el acuerdo, le han dado un acuerdo financiadito en partecitas, una vergüenza. Pero ese es otro tema. Si tú me preguntas por la señora Villasís, yo la he recontra invitado a mi programa como al otro señor. Así de sencillo, como al otro señor. La señora Villasís ha ido a Willax, no una vez, varias veces, y yo me la he cruzado. Pero perdón, ya ha venido acá a mi oficina y ha estado sentada al frente mío ahí. Entonces, yo digo, ¿qué cosa tienen en la cabeza? O ¿qué habrá fumado ese señor que fuese un interlocutor? Porque que tengan el cuajo de decirme a mí que no saben de qué vivo o a Willax que no sabe de qué vivo. Y dice la señora, con una ignorancia, pero castillista, ¿no? Que no tenemos rating y que ella sabe de televisión y que no tenemos de qué vivir. ¿Cómo? Ella no ha estado en Willax, no ha estado acá. O sea, no nos ve. El otro señor probablemente no estaba en sus cabales o vive en su fracaso continuo. Mira, lista de la bandería aronga. Solamente de PBO y de combates. ¿Ya? PBO y de combates. Repito, PBO es de Philip Batters, 100%. Yo no tengo socio, tío, primo, amigo, nadie. Sí. Y Willax, ese señor, era mogón. Pero solamente de estos dos bloques, desde las 5 hasta las 10 de la mañana, en donde somos tranquilamente 20 veces más grandes que Canal N y RPP Televisión, como mínimo, de los dos juntos, ¿ah? 20 veces más grandes. Mira, ¿de qué vivimos? Un cliente. Avimit, Oxicol, Troya Prostatec, un cliente. Kia, Rocker, Calicanto, que es Grupo Aventura, Soampro, Irudoit, Delibaker y Texas, Fotón, Tunglantovano, un solo grupo. Redondos, Alcofarma, Energigas, Eureka, Farenet, Universidad María Auxiliadora, Asociación de Transportistas, Wynn, Oncología Integral, Scotiabank, Sotilité, Audifon, Universidad Nombrewiner y Fiberlux. Salinas, que le dicen el honesto porque encuentra un trabajo que lo devuelve, al cual ha choteado su esposa por vago, sus socios chirinos por vago. Va a tener el cuajo, este rena, cuajo, este insecto, en decirme de qué vivo yo, que soy un laburante desde toda una vida, no un zángano mantenido como él. Oye, Aarón, yo para trabajar como trabajo, yo trabajo, no un poquito, más que cualquier periodista del Perú, no hay uno solo que trabaje más que yo. Y por si acaso no me droga. Y te has enfermado incluso por tanta chamba. Perdón, hermanito, yo he salido con la panza sangrante en Huilas Televisión. Acá también tengo cáncer. Yo no soy un llorón, yo no soy un cagón, yo trabajo. Eso no lo puede decir ese señor. Y la señora Biasis, ¿no es cierto? Asiste resentida con el espejo con su vida, no puede ser tan ciega de no darse cuenta de lo evidente. Nosotros somos un éxito en radio y televisión, porque además yo salgo en Facebook más grande que cualquiera de estos zánganos. Súmenlos a todos y no tienen 900 mil seguidores en Facebook. En Twitter, en YouTube, salgo en radio, salgo Aarón, porque trabajamos en conjunto en más de 160 cableras a nivel nacional. En lugares donde en su vida han visto ni Canal N, ni RPP, porque solamente tienen Movistar ellos. Donde no tienen una idea quién eche la conche. ¿No es cierto? Donde el comercio no llega. Donde el otro pastruno no sabe dónde queda. Y me vienen a decir a mí, hermano, que pago impuestos todos los meses, que no saben de qué vivo. En el caso del Expreso, hasta donde yo tengo conocimiento, el Expreso que es el señor Ramírez, vende cuando menos cinco veces más que la República y cuando menos tres o cuatro veces más que el comercio. Y el comercio está quebrado hace rato. Entonces, a mí me molesta, hermano, que no valoren el trabajo de mi equipo, porque yo no soy yo, yo. Acá yo trabajo y pago planilla a un montón de gente. Y acá ha estado Chela Biasis. Entonces, ¿cómo puede salir a decir? ¿No es cierto? Una barbaridad de que Willax no tiene rating. Que lo diga un patrulito como ese o la señora, la otra enfermita. No es cierto que son pacientes psiquiátricos, lo puede entender. Pero Chela no está mal del cerebro, ¿no? Obra con desidia, obra con maldad. Quienes que hemos seguido, apenas saliste exitosa, transmitías desde tu casa. Tú eres un pionero de las redes sociales, ¿no? No por tirarte la frenela, pero es lo que yo, es la realidad factual, ¿no? A ver, a ver, para que les duela a los envidiosos, estando yo en Capital Radio que hice yo, ¿no es cierto? Yo facturaba independientemente como lo hago en Willax. Capital le comenzó a sacar la cabeza a RPP. Así de sencillo. Y por estar a favor de la ideología de género, tema por el cual yo fui felicitado por el verdadero dueño de RPP que se hizo Manuel Delgado Parker, un caballero, ¿ya? Felicitado por él y por su señora, que son gente de bien. Ya los hijos sabrán que hacer con su conciencia lo que han convertido RPP. En ese momento, estás hablando, Aarón, 15 años, ¿ya? 15 años prácticamente. Pues ya tengo Willax 6, estuve antes en exitosa, que estuve un año y he estado como 9 ahí. En cualquier mes, yo sabía lo que era 30 mil dólares mensuales. Y 40 y 50, porque yo me roto el alma trabajando y tributando por mi país. Entonces, ¿cómo me pueden decir este par de zánganos? El zángano y el patrulo. Y ahora que todo el mundo que se mete a redes sociales va a ver lo complicado que es. A mí me jode que no reconozcan. No mi trabajo. Es el trabajo en conjunto. Yo he comenzado de la nada, con mi plata, con mi capital, ¿no es cierto? Con mi esfuerzo, con el esfuerzo de gente sana y bueno. Yudi Rodríguez, Kike Bravo Prado, Ricky Evelini, John. De la nada. Todos los chicos que trabajan acá es su primer trabajo, hermano. Y tienen una opción de trabajo digno, honorable, con sueldos al día, con AFP al día. Cosa que no tiene la República. ¿Ya? Con desayuno todos los días, con regalo el día de la madre, regalo el día del padre, las mejores canastas navideñas, los mejores restaurantes, los mejores canjes, los mejor vestidos, las mejores, las mejores, las chicas mejor puestas en televisión están acá. Gracias a mi convenio con Montalvo. Entonces, que salgan a despreciar el trabajo ajeno un par de personas que no tienen la cara para ponerse al frente mío y decírmelo. Y la otra señora que se va a poner a decir, no sé de qué vivo. Yo sé de él. ¿Qué vas a saber de televisión? La vuelvo a invitar que venga acá para que vea mis sets, mis cámaras, mi switcher. Mi switcher cuesta diez veces menos, diez veces menos que el de América Televisión. Y es más eficiente. Yo le he pasado un camión a Canal N, pero un avión, un camión. He destrozado RPP a punta de trabajo. Y me viene a decir, ni siquiera en mi pepa, en otro programa, en vez de venir a mi casa o que yo vaya al comercio. Yo no tengo problema en ir al comercio. Yo no tengo problema en ir ahí de él. Yo voy hasta donde el hueco que le regaló su esposa a este Salinas. Me paro al frente de él y que me diga a ver de dónde es que él vive, como vivo yo. Años que trabajo, hermano. Años. Años. Todo comenzó cuando ella decidió que tú te reunías con la fiscal, ex fiscal de la Nación, con Patricia Benavides, ¿no? Escúchame, yo a esa señora la he visto una vez en mi vida y yo no necesito bajarme el pantalón o la falda para conseguir primicias. Las primicias que he tenido yo son absolutamente independientes a la fiscalía. Ha sido Philip Butters el que ha dado audios a la fiscalía y pruebas a la fiscalía. Y ellos me han pedido a mí, como le pidieron a Gorriti, ¿no es cierto? Ellos me han mandado una carta, me han pedido de dónde saqué esos audios, esos videos, que han habido de todo, los audios de Samir Villaverde, por darme un ejemplo. Y yo se los he mandado a la fiscalía. Yo no vivo en la señora Benavides. Y ella dice saber quiénes son los caseritos de la vida. Que lo diga, yo no. Ella fue al canal, ¿no es cierto? En el programa Ortiz hay cinco auspiciadores, ¿ah? Y el programa de la ley va, creo que tiene cuatro o cinco. Mi programa tiene ocho auspiciadores. ¿Hay algún programa de televisión peruana que tenga ocho? Y tenía doce, pero ya era demasiado. Y comenzó a ceder a otros programas. Ahí se iba Willax. O sea, la gente no puede ser estúpida, hermano. Además de ello, el Perú es un país muy ingrato, ¿no? Porque la señora Benavides, que tú la has cuestionado, yo la he cuestionado por remover a esta fiscal que investigaba a su hermano, no lo iba a hacer. Aparte de ello, investigó a Castillo en funciones, ¿no? Eso como Soraya da a los que suspendió la investigación, ¿no? Yo se le he dicho en su cara a la señora Benavides. Nunca debió haber tocado absolutamente nada con respecto a su hermana. Y si la metían presa a la hermana, ella la iba a visitar como corresponde. Acá no trabajan ni familiares ni íntimos amigos míos. La gente que trabaja conmigo en Willax sabe perfectamente cuál es mi manera de pensar o de ser. Y conmigo ha trabajado gente en Willax, en exitosa, han trabajado en Canal N. Hermano, yo he llegado a hacer 23% de la programación de Canal N. Mira, te estoy diciendo, 23% de la programación. Cuando yo hacía deportes, repetían todo el día mi programa. Nadie puede decir que ha trabajado conmigo, que ha visto algo siquiera incorrecto, indecente, una mermelada, una imputación como la que le han hecho la vida. Yo ni vendo ni alquilo mi opinión. Y este señor Salinas tiene una fijación con Erasmobón. Erasmobón, yo no lo veo. Si lo veo, lo veré una vez cada dos meses. No tengo ningún tipo de chat, correlato. Yo no sé de sus problemas, que si tiene azucarera, que si tiene pesquera, que si la van acusado. Como él no sabe de lo mío. Ahorita acaba de llegarme una nota judicial. Ya me aceptaron una querella contra Luis Alfonso Morey de Extremadura por medio millón de dólares. Belmond también está querellado por medio millón de dólares. Están los dos a punto de ir a la cárcel. Uno 11 años, 9 meses y el otro 7 años, 5 meses. ¿Tú crees que vos me pregunta por ellos? ¿Tú crees que a vos le importa lo que me pueda pasar a mí y mi leo judiciales? Cuando yo he tenido seis ataques del gobierno anterior. Yo me pago a mis abogados, hermano, solito. Ni le he contado a vos. Ni le he contado de dónde consigo mis privicias, ni cuánto me cobran mis abogados. Cero. Hasta esta ropita que tanto le molesta a la señora Biasis, que no ha ido a monte Napoleón y no conoce Nápoles, no conoce Milán, su problema. Me la compro con mi plata. Ni el canje me lo paga a vos. Yo me pago mi ropa y no es canje, como lo han visto, ¿no? La gente no sabe que tu sete está apartada. Es un sótano, ¿no? No está en un sótano. No comento con ella. Además, acá todo esto es mío y ella sí ha venido. Entonces, lo que me jode, hermano, es que ahora tengamos que hacer periodismo de periodistas corruptos, de periodistas arregladores, de periodistas mermeleros. ¿Cuántos periodistas están metidos en temas en acusaciones fiscales gravísimas? Ella, Rosa María, recibía documentación de Patricia Benavides. Villanueva ha descrito la casa de Rosa María con pelos y señales y que le llevaba la acusación de Castillo a Rosa María. Lo de Gorriti y Romina Vela. Lo de ella y Vela Barba y esa extraña amistad con Vela Barba. Oye, Nicolás Lucar y Capuñay recibiendo plata es a la Tiel Marrufo. Lo de Humberto Jara traficando influencias. Mira la cantidad de prensa que está metida en esta basura. Y todos como moscas alrededor de la Fiscalía y del Poder Judicial. No es el caso. No. Bueno, para mí los empresarios son, como dice en el ley, son héroes. Pero bueno, es tan difícil empezar en el Perú que hay que sacarse sombrero. Pero más allá de eso, si hablamos de problemas de los periodistas, un periodo tenebroso fue cuando Vizcarra estaba en el poder, ¿no? Mira, ve. Vizcarra. Si yo fuera un arreglador con el poder, me hubiera bajado el pantalón como se han bajado estos con PPK y su mermelada, ¿no? La mermeladaza que repartía Nadín, Ollantumala, PPK. ¿Quién se enfrentó directamente cuando tenían poder? Ollantumala, Nadín, Laviarán, PPK, Castillo. ¿Quiénes se quedaron calladitos? ¿Quién se enfrentó directamente a Castillo? ¿Quién? ¿Quién desenmascaró todo el caso? Todititito el caso de Salatiel Marrufo. Desde el principito. ¿Acaso yo agarré eso para negociar billete, prebendas, mermelada estatal? Nunca. Eso no lo pueden decir, ¿no? A mí me pueden decir un montón de cosas. Yo soy una persona que así les duela, se ha ganado su plata durante años y años trabajando. Trabajando. Enfermo, como sea. Ese no es problema del televidente ni del radioescucha. Punto. Trabajando. Vizcarra infestó tanto el aparato estatal que aún tiene amigos en el Estado y también a su vez en los medios, ¿no? Eso es por qué, por la inyección de dinero estatal que hizo. Por la mermelada. Mejor el simple, ¿no? Mira, hay tanta gente que ha recibido de Vizcarra el marido, el esposo, el patrulo. Ahora pues, que ya no está Vizcarra, sufren.